Yo quiero que me traigo un whisky, yo quiero que me traigo un whisky Oye, en ese editorial, baby, ven acá, tráeme una botella grande Ya la vamos a usar y dice, mami, que me traigo un whisky Mami, que me traigo un whisky, mami, que me traigo un whisky Vamos todos los amigos, rique para Disney's Love Vamos todos los amigos, rique para Disney's Love Y ahora vamos a ver, ay, baby, who you love Mami, que me traigo un whisky, mami, que me traigo un whisky Mami, que me traigo un whisky Me dijiste que ahora va a toda la discoteca Me dijiste que ahora va a toda la discoteca Dicenme un show, yo soy el delito, yo trabajo Mami, que me traigo un whisky Yo quiero que me traigo un whisky You speak English Mami, que me traigo un whisky ¡Mami! ¡Mami! ¡Que te hago whisky! ¡Mami! ¡Este es horrible! ¡Esta noche va mejora! ¡Vamos todos a disfrutar! ¡Los dominicanos vamos! ¡Vamos todos a sabantir! ¡Hola! ¡Mami! ¡Mami! ¡Que te hago whisky! ¡Mami! ¡Que te hago whisky! ¡Mami! ¡Que te hago whisky! ¡Esta noche mami! ¡Vamos todos a duras! ¡Vamos a demostrarlo ahora! ¡Mami! ¡Que te hago whisky! ¡Mami! ¡Que te hago whisky! ¡Y donde estáis los bebés! ¡Mami! ¡Que te hago whisky! ¡Esta es ese barito! ¡El que siempre está cosignando! ¡Un trade en la machula! ¡Que te permetan' maturando. ¡Mami! ¡Que te hago whisky! ¡Que te hago whisky! ¡Mami! ¡Mami! ¡Wikitt! ¡Wikitt! ¡Suscríbete al canal!